Tenemos la mala costumbre de querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca. Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos, solo cuando lo perdemos es cuando añoramos. Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo, buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no debí, hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuantos sentimos, cuantos no decimos que a golpes debes salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Tenemos la mala costumbre de buscar excusas, para no desnudar el alma y no asumir las culpas. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobran. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobran. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobran. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobran. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuantos sentimos, cuánto no decimos, y a golpes debes salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. No, no, no No, no, no